¿Queréis que vuestros peques aprendan a ser muy buenos cristianos? La Biblia de los más pequeños será vuestra mejor ayuda. Láminas con bellísimos dibujos y textos cortitos para conocer en familia los relatos de la Biblia y la vida de Jesús. Así los papás y también los abuelitos pueden transmitir fácilmente la fe. Ellos son los mejores catequistas. Y además podrás cantar y divertirte con las 20 preciosas canciones que hay en el CD incluido en el libro. La Biblia de los más pequeños también es una gran ayuda para párrocos y catequistas. Con ella la catequesis del despertar religioso en la familia es más fácil. Y puede ser también un bonito regalo de Navidad o de Reyes. La Biblia de los más pequeños, una Biblia ideal para descubrir en familia la alegría de la fe.